La gremial de tostadores se invitó hoy al Ice Coffee Weekend, que se celebrará el fin de semana en Paseo Cayalá, de 10 a 17 horas, donde presentarán la oferta de bebidas frías a base de café preparadas para esta temporada. Este año escogimos las bebidas frías, no solo por el verano, sino porque es una tendencia entre los jóvenes. Cada vez más, ellos demandan opciones refrescantes hechas con café, dijo el tesorero de la gremial Hans March. Vamos a estar tostando en vivo, vamos a tener un tostador ahí y se va a estar tostando y les vamos a estar explicando cómo es el proceso de tost y todos los detalles artesanales que se llevan en tostar un toeste. Vamos a tener la degustación de los tres perfiles con toestes claros, medios y oscuros. El presidente de la referida institución, Reinhard Warner, indicó que este año esperan superar las 4.500 personas que asistieron a las dos ediciones del Ice Coffee Weekend celebradas el año pasado. Preparándole las distintas bebidas de café frío y a la vez vamos a poder ver un poco de todo lo que es la industria del café, desde la semilla hasta la taza. Por su parte, Paola Gudiel, representante de Primo Capuchino, anunció que además de las ofertas de bebidas, también se realizará un taller especial para que los participantes aprendan a hacer sus propias recetas frías. La gremial de tostadores lo que fomenta con estas actividades es promover el consumo de un buen café. Y que toda nuestra audiencia aprenda más acerca del café, de sus procesos, de su preparación, de sus tuestes y todo es una feria de café lo que se hace el fin de semana. Asimismo, se estará mostrando el proceso al que fue sometido el café. Habrá un concurso de arte ley en el que intervendrán baristas nacionales y degustaciones de los tres tipos de tuestes que tiene este grano. Para Deseate me informo, Noe Pérez. Gracias. Gracias. Gracias.